Con el firme propósito de estrechar lazos de colaboración y privilegiar a la participación de la iniciativa privada en acciones que benefician de manera directa a las y los chiapanecos. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, acompañado del director general del grupo ADO, Aldo Alarcón Vargas, dio el banderazo de salida a la nueva flota de 70 autobuses de la línea OCC. El mandatario estatal precisó que Chiapas es confiable para la inversión que su gobierno genera y que su gobierno genera certidumbre a diferentes sectores productivos de la sociedad para trabajar en unidad, lo que permite convertir a la entidad en una plataforma de crecimiento sólido para el sureste mexicano. Al poner en marcha la nueva flota que beneficiará a más de 1.500.000 chiapanecos y chiapanecas, el jefe del ejecutivo estatal reconoció que estas alianzas estratégicas entre su gobierno y el sector privado son importantes para que se reactive aún más la economía del estado y permitan que Chiapas avance.